La Policía Basta de gatillo fácil, basta de matar a nuestros pibes y nuestras pibas Basta de gatillo fácil, basta de matar a la policía primero Basta de Facundo, basta Basta de Facundo, basta Ya no más joven asesinados por la policía Creo que tiene que haber mejor enseñanza para que puedan defenderlo Porque si no vamos a estar perdidos Basta ya, basta que la policía se prepare más para estar defendiendo a una sociedad Como la que nosotros podemos confiar Porque la sociedad es la que le paga a la policía Y queremos buenas policías No voy a decir que todas las policías es igual Voy a decir que hay las policías buenas Que realmente se educaron Que no hay policías que solamente educaron por un sueldo Para poder tener un sueldo Y eso no es bueno Queremos policía de verdad Porque no queremos más Facundo No queremos más Facundo Queremos policía de verdad Policía que nos cuide Día y noche No policía que saque un arma y le pegue un tiro Que sin dar una voz de alto Que eso lo tengan presente Porque la policía tiene que dar una voz de alto primero No llegar y matar Eso queremos Y no queremos más muertos No queremos más muertos Queremos confiar en la policía Porque hoy lamentablemente ya no estamos confiando en ellos Le tenemos más miedo a la policía Que a un verdadero delincuente Que se cumpla la ley Como todos los precios que están No queremos ningún privilegio para nadie Que no sepamos que haya privilegio para algún policía Porque a mi sobrino lo asesinaron como un perro Y la verdad Él no era una mala persona Si él hubiese sido una mala persona No hubiésemos tenido tanta gente a nuestro alrededor Apoyándolo hoy Hoy no están apoyando Y yo miraba esto siempre por tele Hoy me toca a mí Mañana le va a tocar a otro Y no queremos Queremos que esto se termine Queremos que esto se termine Y se haga justicia No queremos policía con beneficio Queremos policía como todo aquel asesino Que está cumpliendo hoy una condena Cárcel, cárcel común Cárcel común sin privilegio Porque a él le están dando privilegio ¿Por qué? Porque se están tapando entre ellos Y ya que se termine esto Ya entramos en un cuarto intermedio Agradecer por el apoyo Bueno, ahora ingresamos a un cuarto intermedio Para ver si sigue con preventiva de los cuatro meses Pero le agradezco a cada uno Porque esto es importante Que puedan apoyarnos Le ponen mucho peso a la causa A verse de hecho a nivel provincial también Y hacernos hablar también Si es posible a nivel nacional Que vean y se pueda sentir zapala también Porque cada uno de nosotros Tenemos un sobrino Un primo, un hermano Que muchas veces nos preocupa por la noche Si va a volver o no Se puede salir Y nosotros queremos que nos cuiden No que nos maten Así que gracias a todos A uno de ustedes Y le agradezco Por su participación esta mañana Y bueno Yo creo que no va a ser la primera La primera marcha Esto se tiene que esclarecer Y hacer justicia para mi hermano Y gracias Únicamente Gracias a cada uno de ustedes Gracias a todos